Esta canción refleja la historia de un amigo que tuve en Potosí. Él era minero del Cerro Rico. Lamentablemente se murió sin poder tener el hijo que siempre anhelaba con su compañera. Por eso le decía a su compañera, no, este es triste, ya va a llegar. Pero no pudo ser, entonces yo escribí la canción en la historia de este mi amigo, ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Dime por qué, veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón, porque tan lejos miras por qué, o algo presientes que sea fatal. No llores vida, me harás llorar, no llores vida, me harás llorar. No llores vida, me harás llorar. Sé que en la vida hay que luchar. Y siendo pobres, me harás llorar. Y siendo pobres con una cruz. Pero tu amor, mi amor, vale más. Por eso pido, no sufras más. Si es por el hijo que estás así, seca esa lágrima y alegada. Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores. Pero no llores, me harás llorar. Pero no llores, me harás llorar. Pero no llores, me harás llorar. No llores, nada llores. También dárėse amonimo Ăng commission. Gracias.